Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, te escucho perfectamente. ¿Eres español? No, no, soy cubano. ¿Cuál es cubano? Soy, coño, de la lisa. Nacido en Marianao, año 1966. Perdóname, es que te identifiqué de pronto con un acento muy de por acá, por estos lares, y me pareció español. Bueno, llevo 25 años fuera de Cuba, digamos, viviendo por aquí, pero sin perder el vínculo con Cuba. Bueno, yo corroborarte eso que te escribo y que tú usas palabras contrarias. Yo te digo que mientes como un bellaco y que manipulas la realidad buena. Sí, eso está muy bien. Ejemplifícame por qué mientes. Bueno, el vivo ejemplo de que mientes eres tú. Por ejemplo, si tú, escúchame, déjame acabar, déjame acabar, déjame acabar, déjame acabar. Ataques personales, no, Ana, que no, ataque no. Pregunto, yo te pregunto. Yo te estoy poniendo un ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, Carlitos. ¿Con qué edad tú llegaste a España? ¿Por qué? ¿Con qué edad llegaste? Con 25 años, aproximadamente. ¿Y habías alguna vez, tenías alguna capacidad educativa, un mínimo? La tenía. ¿Y a qué nivel estudiantil llegaste a Cuba? ¿En Cuba? ¿Antes de llegar aquí? No me gradué en la universidad, no recibí el título. Vale, pero ¿estuviste cuántos años en la Universidad de Cuba? Pues los años que se está, los cinco. Estuviste los cinco y no te graduaste. ¿Se puede saber en qué te presentaste? ¿A qué título universitario ostentabas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el punto? Pregunto, pregunto. Déjame, pero déjame, me has dado dos minutos. Estaba estudiando para ser... Me has dado dos minutos para mí. Estaba estudiando para ser profesor general integral. Vale, de acuerdo. Quiere decir que por unas decisiones tuyas personales no te graduaste. Pero sí tuviste la oportunidad de acceder a un sistema educativo que te llevó hasta la universidad. O que tú, con la oportunidad que dio Cuba de estudiar y tus capacidades como buen estudiante, llegaste hasta la universidad. De acuerdo, me vas a decir, me vas a decir, me vas a decir... Oportunidad que dio Cuba... No, no, es que ya vas, es que ya vas con la píldora. Oportunidad que dio Cuba... ¿Cuál es la píldora? La píldora. ¿Cuál es la píldora? Oportunidad que dio Cuba. Tú naciste con el derecho, tú naciste con el derecho a acceder a la universidad. Ahí es donde voy. Naciste con el derecho. Mi derecho a la educación, no la oportunidad que me dio una revolución, es mi derecho a la educación. Perdona, 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 ese mismo derecho del cual tú abogas en la región donde está ubicada Cuba, somos un país súper privilegiado. Los dominicanos no pueden hacer eso que tú has hecho en Cuba. Por derecho legítimo. ¿Quién le dijo? Te lo digo yo. Te lo digo yo. El dominicano... Mira, escúchame. No, no, yo no le digo... Yo no miento. Yo conozco muy bien República Dominicana. También conozco México, Salvador, Guatemala y Honduras. Vale, y te puedo asegurar que allí las personas no tienen esa capacidad y ese derecho que Cuba a ti te dio... Para desde nacimiento, sin tenerse lo que pedir a nadie, a nadie. No me dio ningún derecho. Usted tiene un error. No te lo digo. Cuba no me dio ningún derecho. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Los derechos, como el derecho a la educación, se ejercen. No te los da nadie. No te creo. No te creo. No te creo. Sí, sí, créame, créame. Los chilenos tienen derecho a la universidad a costo cero. Abel Castro al poder en Cuba ya existía la escuela pública. Ya existía la escuela pública. Eso es una mentira como una casa. No, eso no es una mentira. Es una mentira como una casa. No, si se lo voy a enseñar ahora mismo. Tú lo sabes. No, no, no. No, no, es una mentira. Es igual lo que tú me enseñes. No, no, no. Es una mentira, la mentira. Evita. Para que me mientas en mi cara y le mientas a la gente aquí, no te voy a dejar entrar en Cuba. Antes de que llegara Fidel Castro al poder había educación pública. Claro que la había. Eso está en anuarios de la UNESCO. Eso está recogido en informes del Congreso de la República de Cuba. Usted es un mentiroso. Ahora, si vas a dejar de mentir, te vuelvo a activar el micro. Vas a dejar de mentir. Me te estoy diciendo mentiroso en tu cara. Vale. No tiene, es otro más que no tiene un puñetero argumento y vienes a hacer lo mismo. Pero, Gita, pero por qué gritas el mismo? Vienes a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tu intención no es rebatir mis argumentos. Tu intención es insultar y además insultar mintiendo. Cuando dejes de insultar y rebatas con argumentos sólidos, seguimos hablando. ¿Quieres que sigamos hablando? Eres como el de ayer. Lo que pasa es que el de ayer tenía educación y tú eres un grosero. Como tú no me puedes rebatir, yo tengo educación y has hecho lo que siempre haces. Censurar. Estás mintiendo. Mintiendo. Quítame el michel. No. Organizamos el debate o vas a seguir vociferando e insultando. Haces silencio y organizamos el debate o vas a seguir vociferando e insultando. Censuras, no hay debate. ¿Cómo tú me puedes pedir debate si me censuras? Organizamos el debate o vas a seguir vociferando e insultando. Pero no puede haber organización. No estoy gritando. Te callas un segundo y organizamos los tiempos para hablar. Mientes, mientes, rebáteme lo que te dije. Es que no, es que no, es que no, no se calla. Es que esa es su estrategia. Es la de siempre. Te estoy dando la oportunidad de que organicemos los tiempos para debatir. Pero no te callas, sigues insultando, porque no tienes argumentos, payaso. Eres como todos. Y lo mejor de todo es que aquí has dicho una sarta de mentiras que son fáciles de contrastar. Son muy fáciles de contrastar. En Cuba había educación pública antes de que llegaran los comunistas al poder. Es así. En México la universidad autónoma es pública. Es así. Tienes algo más que decir. Argumentos sólidos, además de ofensas. Algún elemento. No te estoy escuchando. Estás gritando ahí por gusto. Mentiroso. Por eso me censura. Es que es lo mismo, es lo mismo. Él no tiene argumentos. Lo de él es mentiroso, 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 mentiroso. Última oportunidad. Te callas un segundo, hace silencio, dejas de insultar y estructuramos un debate por tiempos. Dime qué me vas a imponer. Dime qué me vas a imponer. ¿Puedo hablar o no? Primero, lo primero es que dejes de insultar y que si vas a rebatir algo... Pero yo no te insulto. Yo no te estoy insultando. Yo estoy poniendo mi punto de vista. No, no, no. Pero te estoy diciendo... Me estás llamando mentiroso y no me estás diciendo por qué estoy mintiendo. Te estoy diciendo que tú eres el mejor de los argumentos para el que argumenta esa afirmación que yo hago. Eso no es, César. Tú por derecho, mira, escúchame. Eso no es. Carlitos, tú por derecho, por derecho, por haber nacido en Cuba, eres privilegiado en relación a todos los países de la región. Y antes de 1959 en Cuba, bueno, eso lo dices tú, pero eres el ejemplo y no puedes rebatirlo. Eres el ejemplo. Ningún, escúchame, ni, ni, ni en Cuba antes de 1959 nadie podía acceder a la universidad porque era de pago. Era solo de pago, ¿vale? No existía educación pública. La pública que había era solo para limpiar la cara de los políticos y era una educación pública muy mala. Muy mala. Mala, elemental. Pero ¿por qué es falso? Si yo soy mayor que tú, Carlitos. Soy mayor que tú. ¿Qué edad tú tienes? Mira, ¿qué edad tú tienes, Carlitos? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Carlitos, por favor? ¿Qué edad tienes? Eso que estás diciendo. ¿Qué edad tienes? Sigues mintiendo en la cara. ¿Cómo? Pero si tú eres el mejor ejemplo de que la falsedad eres tú. El estudio. Es que vas a seguir con el ataque a Dominic. Es que vas a seguir con el ataque a Dominic. ¿Ves? Ahí sigue vociferando, gritando, diciendo mentiroso. Vamos a seguir con el ataque a Dominic. Nos vemos. Vamos a seguir. 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 Gracias por ver el video.